Música Bueno muchachos vamos arrancando ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por hoy que no me acuerdo, lo primero que vamos a hacer Ya estaba perdido, primero vamos a Hola Casu, ¿Cómo estás? No soy de Yeti Vamos a Primero que nada vamos a llevar combustible para todos lados A completar el stock en todos lados de combustible Lo primero Viste que está tu remolquecito acá Casu O sea, enganchate tu ¿Dejó de hablar? ¿Quién? ¿Vos? No, estoy acá ¡Pase! ¡Miragione! No, pero se le cortó Sí, sí, se te cortó No te escuchamos nosotros Bueno, en fin, lo que vamos a hacer es esto Vamos a completar stock a full De combustible en todos los lugares Del mapa, donde necesitemos para todo Vamos a completarlo a full Todo territorio nacional Kaku, mira que tu remolque está enganchado con el 111 ¿El 111 o el chaval de pija? Bueno, está Quedamos así ¿Vos lo sacás de ahí? ¡Sácalo vos! Vos lo dejaste ahí ¡Hijo de puta! Chau ¿Cómo queda el 111 si hubo en tanque? Llevalo ¡Uzalo! Nah, se caga todo esta verdad Podríamos hacer un cambio de motores ¡Guarda! ¡Guarda! El Casu está despegado ¡Hijo de mierda! ¡Guarda! No está Me atacó ¡Másada! ¡Sácame la policía! ¿Cómo quedas? Jele Estaba lindo El de Texaco Estaba lindo Vamonos Texaco Texaco van a hacer una multa Guarda los nichos Ah si la puta madre El loco esta perdido Este mapa Yo lo jugamos una vez Con el caso Hicimos la caña con el Dani Y ya esta Vos no, creo que vos no estabas Vos entraste no? Si el caso entró en los primeros episodios Ahora vino para quedarse el caso Ahora vino para quedarse El se comprometió que No, el se comprometió que iba a estar con nosotros Siempre que pudiera estar con nosotros Por eso le gastamos Un dinerito en armarle el equipo para el Su bitren, su kazamba Su bitren, su kazamba Y su tanque Para que el tipo trabaje Que sat Me sat Esto avisa Y el señalio que no lo viste El señalio esta prendido Entra contramano Pará, pará Que detrás topi Desfilando Desfilando no paso Bueno Vos A ver si ustedes pueden Si les da para cargar en otro surtidor Acá No, mira como vira, vira, vira La enfermedad La enfermedad de tus burices va Va más allá de la pasión Buen pavero tiene, eh Me mató No soy este tibes Más Yo ando en la pista Esto está llenando Esto está llenando Si, mira que lento que llena Me quiero rematar Guarda, guarda Vos desfilando en opuesto Caete tranquilo No te pongas en el mismo que yo Si te pone en el mismo que yo Me va a sacar a mi No te va a echar a vos Te pongo acá, no? Ahí va, vos ponete en esa A ver si te llena El capu que se ponga bien El del de atrás Vamos a completar allá Se de donde era Acá, mirá Salimos acá Agarramos Acá, derecha Agarramos el asiento de uno Agarramos el asiento de uno Pará, pues yo no me acuerdo Pará Acá, derecha, acá No 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 Se caga No 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 Ah, podes apagar la luz Aquí por favor Gracias se muere hambre mal gurú estamos borrando el camino te voy diciendo ya no? esto está allá a la izquierda no, acá te doli esto está bien acá volando para adelante y chau a ver casi me vuelco puesto, volate kaku, mira el caso, mira el caso, mira a como vamos? para la foto de su febrero oh, pega foto, cuyasu quien va a la bomba de esta primera? arrancamos de la entrada hacia el fondo no no frene, esta la... no claro querés que me de vuelta, mirá como las bombas, mirá como vienen a ver quién vuelca más rápido, no se puede tener que ver ahí con este pijo voy acá, echá en esta máquina, acá subo Kaku, en esta máquina está acá al lado mío vamos completar acá, y yo qué hago, acá, yo qué hago, ahí al lado tuyo, ya está descargando esto se llenó, me quedó 21, se llenó rápido eso ahí Kaku, sí, ojo, no, vení, acá, acá vení, acá, acá, vení creo que lleva, esos dos llevan combustible, falta traer el kitran porque trabaja con el kitran eso también y esto acá qué es, acá, esto acá es el kitran, a ver, sí, es el kitran acá, acá no precisa acá no precisa, y para el fondo no hay más nada que trabaja con combustible, mirá como dobla, mirá mirá como va, no, pará, ya está acá, acá ya está, y sí, claro, si no está funcionando bien no, hay que llevar al, vení, vamos para allá, seguí Kaku, por favor llevamos, a donde está el, el 5, el campo 5 al campo 5, muy enchufado, mirá boludo al campo 5, sí, a donde está el, el coso para el, que hace el kitran está el, para el bitren donde está, ah, allá abajo y, ahí, y está el coso de la arena, que precisa combustible también para que trabaje no sé, a cuál de los dos quieren ir vamos, vamos al 5 allá abajo, al lado del pueblo ahí va cerrá, 313, te digo porque esto ya quedó, acá hay que traer agua pero hay que traer el kitran ok, sí, dale ahí tú vos sos el guía ahhh, los viejos siempre atrasa, boludo le vengo comiendo, boludo si hace miedo, lo paso para arriba, acaso boludo, quiero, quiero mi parte, boludo, que lo veo con el Mercedes boludo, viene roncando eso no se escucha o no ah, no cuando dejaba acelerar todo, boludo ay, acá donde nos damos vueltas todos, mirá, 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 mirá que penal, como dobló este pelotudo vas o no vas chocó la piedra no, boludo le dio la piedra rompí el paragolpe recién comprado recién comprado pa, alumbra esa mugre si alumbra a ver, no viene nada no, si, ya veo, si te tiraste como un hijo de puta el otro frena, viejo de mierda no, no frené pero no me voy a dar vuelta como sean ustedes, boludo y si no, no vamos a jugar ahora, yo no sé ni para qué voy, pero igual está no importa está, no importa, van así ustedes bajen en el campo 5 y yo bajo en la playa bye, 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 quebratiñapa mierda mierda uuuuuy que lagazo me mató no, pero fue FPS siempre taparte da, boludo no sé por qué aterre en este, boludo no de lengua afuera bueno 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 mira lo que hizo el KSU se clavó, se clavó la camioneta ahí, ahí, a tu derecha aca, aca, te pasaste, te pasaste a la izquierda, boludo a la derecha se descarga a la derecha ahi y de ahí cruza para la fárica al frente solo vos clavalo nomás en medio de la ruta mira esta temperatura yo voy para la playa hay que cargar aca si, descargas ahí y eso puede cruzar para el frente no, no donde esta el KSU ahi esta descargando no, aca la media necesita aca hay un coso dentro KSU cortalo ahí quedo vacío el tanque si, se lo tomo enseguida, boludo saco todo, boludo eh, me va a decir que aca no se puede descargar que carajo lleva esto entonces pedregullo no, no seas malo ahi, ahi, ahí te da loción mira como esta ese puente cabeza si, pero no podes subir por ah, quedo cortina quedo con 7000 litros esto nomás, boludo tenés algo ahí KSU que no hay que cargar no, nada aca hay que volver a traer para completar aca despues el 14 y el 13 se llevan vos tenés ahí algo KSU? KSU no si, tengo el 98% que, ahi se lleno donde estabas vos si ta, porque el KSU descargó lo de frente llená ese que está ahí después falta llevar a el al 13 y al 14 a ver si, no, el 14 va con si, con agua va con combustible también PAAAA no sé que ¿sabes cuánto lleva? ¿cuánto? 500.000 litros y bueno va a haber que traer vamos a llenarlo de nuevo 800 viajes te vacuna de que lo llená ya está, te olvidás a ver, el KSU se quedaba ahí KSU? está vivo está vivo está vivo me llama me 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 intriga el tema del caucho me llamé ya madrugada si no me intriga el tema del caucho boludo como carajo lo vamos a sacar como se regenera eso en realidad con agüita no boludo hay que estudiar cómo funciona eso con agüita 500.000 litros 500.000 litros pero no estoy pensando le llevamos tres tanques más y después vemos mientras que no estamos haciendo otra cosa lo dejamos llenando y a medida que vamos poniendo lo vamos llevando agua si vos vas para ese lado yo voy para otro lado yo voy para acá yo voy para acá si para donde vamos a precisar agua esto en el vino en el vino en el vino en el 13 y en el 14 ese se sumen para el 13 primero voy a esperar a que llegues y decime si te da para completar todo con eso ok ok no otra cosa que podemos hacer es meter más cisterna meter tres cisternas más y dejar llenando las seis cisternas bueno eh y si porque mientras que se llenan vas a venir deja llenando una llevas otra ¿qué? decime como te da si te da acá ok ¿qué decís vos? no es mala idea ¿no? no tres cisternas más dejarlas acá llenando no ¿qué pasó? nada caso armate otra cisterna si querés listo armate otra y armate otra ¿dónde estaba la cisterna? está sola ahí en remolque estaba en combustible sí, quedó en remolque está en Nergen Production ok llené agua ¿todo? acá uno no, no, para ¿y cuánto cuánto te quedan en el tanque ese? 85% para llenar ahí te va a dar entonces yo voy a ir al 13 armate las mismas acaso o armá distintos distintos logos que no haya armá tres tres más comprarlas nomás y arrimalas nosotros llevamos vos en el caco ahí está la salida ¿dónde es que estaba? que no lo han puesto en remolque ¿del juego? sí, sí no, pone sí pone ¿dónde está? pará que me fijo remolque está en varios pará sí a ver pará boludo se muere queda lindo pero se muere entonces pará este lleva sí 500.000 litros boludo otro más con 500.000 litros? sí, acá ah no vuelvo para ahí pero yo tengo 100 cargo 5 veces ¿te manejamos ahí? sí, porque hay un tanque acá al frente ¿dónde lo dejo? lo pongo acá al lado claro, poné uno al lado de cada surtidor y a ver si llena los 6 dale este 112 no es para esto se va muriendo ahora entiendo por qué esos mods ¿por qué tanta cantidad? no, vamos a tener que seguir usando eso que sea feo seguirlo usando va a ser más fácil esto acá lo llevo tratando también ¿200 lucas te salió o las 3 te salió en esa plata? no, a las 3 ah, a las 3 ah, a las 3 pasa que compré un atrador ¿vos sabés que yo no sé si esta máquina acá abajo lleva algo? bueno, ahí se lleva el agua acá afuera cimiento cimiento what? ¿Dónde lleva el agua esto? noo ney no sube a ver a ver si sube, tuve que subir el eje no sube, no no sube ¿Dónde está? Acá. Intentando subir la subida. Ah, si. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Ni vengo más para acá con este camión. Olvidate. Acá sukiatro para la foto. Carga de una cisterna nomás vos. Ah, en serio. Va a tener que poner tres surtidores más. Y bueno, Kaku, encargate. Meté tres surtidores más. ¿Hacé más tierra? No, si en la estación carga una sola. Y es lejos, boludo. Meté tres más ahí, medio. Mirá el cantiflor. Y si, claro. Va a ser la manera de completar. ¿Por qué no descarga esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tan poquito? 300 litros nomás. ¿Puede ser que esté lleno esto, Kaku? ¿Por eso no descargue? Puede ser, fíjate. No, no. Es que estaban cero y quedó en... No sé, como que se... Algo me corta la descarga. No sé qué es. Es rarísimo. Como que algo me lo corta, boludo. Como que no lo tomo. Tengo que apretar muchas veces. Tengo que quedarle ahí como loco, boludo. ¿Qué carajo con esto? ¿O está lleno y está tomando agua por gusto? Le faltó un surtidor, Kaku. ¿Otro más? Ah, sí, eran seis. Esto se gasta toda la plata, boludo. ¿Cómo hacer los litros que llevo a tu depósito, Kaku? Y la plata sigue bajando. ¡Nunca para de bajar, boludo! ¡No! ¡La puta madre, boludo! ¿Cómo sé cuánto lleva? No sé cuánto lleva. Le dejé 32.000 litros. ¡Kaku! Esto acá no lleva combustible, ¿no? ¿O sí? A ver. ¿Pusiste otro? Puso, sí. ¿Dónde lo puso? ¡Ahí! Tiene que estar ahí. Puso cinco. Si son seis. Si yo, el último gasto fueron cinco mil y poco. ¡Ah! ¿En serio quedó trancado el tanque? ¡Qué loco pelotudo! ¿Vos? ¿La subida acaso? ¿La hicieron para... ... para macho alfa? ¡Fíjate de joder! ¡Uuuh! ¡Uuh! listo la completé toda hoy me interesaría saber cómo funciona la 3 la máquina 13 acá la que está metida en la tierra y no sé cómo se le llama que va a escarbando la excavadora sí pero es rarísima poner una excavadora rara es tipo una sierra así y va tirando y va tirando y va tirando así me gustaría saber a base de qué funciona eso porque no yo no la voy a hacer nada como cargas 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 20 lucas ay mamá la pobreza está golpeando mi puerta y quería seis tanques toma falta otra cacu hoy tarados te dije que estás ya boludo no hablaste pelotudo si te desmutea para hablar mejor y tarados si yo lo escuché dijo está ahí dijo el cacu está acá mirá donde estoy yo acá el putito verde no sé por dónde la puso la verdad yo recién llegué la 13 no le encuentro sentido la 13 funciona donde está arriba allá irán dónde están mirá dónde puso el otro boludo no hay más lugar ahí un tanque dos tanques acá boludo al lado del boludo acá acá mirá no hay lugar tarado ahí acá donde yo estoy cruzando con este camión acá no hay lugar tarado ahí no hay lugar no hay lugar no importa no sé lo que quieras pelotudo siempre lo mismo contigo yo lo que quieras de mi plata tratan sigan gastando eh lo único que veo en no yo no gasté nada hace 40 minutos que lo único que veo que baja pero es como que sigue bajando boludo me sigo con 10 cosas cargando boludo Andrés me habilitaba un 25 mil pesos ahí para la vavera llega llega dale gracias sigue gastando total no importa si después si seguro eso quedó llenando estos tanques están todos llenándose no sé no sé qué vamos a hacer ahora pero vamos a terminar de ganizar acá terminamos de ganizar acá vamos a empezar a sacar arena de esas porquerías boludo